Saludos, saludos mi gente, esto es Javier Peralta TV, suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un video, tu seas uno de los primeros en ver mis videos. Bueno mi gente, Alexandra MVP en el día de ayer se encontraba tomándose unas fotos cerca de su casa junto a su fotógrafo, pues de repente llegaron tres individuos, uno de ellos armado con una pistola, pues Alexandra se asustó y salió corriendo para su jipeta, pues los otros que se quedaron junto al fotógrafo le llevaron la cámara, el lente y también su teléfono, pues muchas personas estaban dudando y diciendo que Alexandra estaba buscando sonido y que realmente esto no había sucedido, pues ha salido un video de una cámara de seguridad. Veamos Por ahí se puede ver a Alexandra, ahí llegan los tres motores, vámonos ahí, Alexandra sale corriendo, ustedes van a ver Miren, ahí fue que Alexandra salió corriendo para su jipeta Ese motorista que dio la vuelta, ese fue el que nuevamente le cayó atrás a Alexandra Véanlo ahí, y la gente decía que era mentira, que Alexandra estaba buscando sonido, Alexandra no debió correr, mi opinión, ya que esto pudo salir peor Bueno, mi gente, ahí está, déjame saber en los comentarios cuál es su opinión Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver